Queridos miembros, amiguitos míos, oigan ustedes el cuentecito de La Boda del Pinojo y Apulga. La Boda del Pinojo ¡Tirolo, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Bendito es el cielo que todos tenemos, pero los padrinos donde agarraremos! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Salta el ratón desde el ratonal! ¡Toma reina el ratón! ¡Te oiré apadrinado! ¡Tiro, tiro! 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 ¡ No saben rezar, tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la. Salta la pulga y se desatina, traigan unas nahuas, yo seré madrina. Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la. Tirolo tiro, tiroliro liro, tiroliro la. Se acabó la boda y hubo mucho vino, se saltó el gatito y se comía al padrino. Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la. En la madrugada, cuando el sol salió, no hubo ni un changuito que no se rascó. Tirolo tiro, tiroliro liro, tirolo tiro, tiroliro la. Tirolo tiro, tiroliro, 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 tiroliro la.